El 5 de marzo de 1918 un futbolista se despedía de la vida en la que había sido su casa, el gran parque central de Montevideo. Hoy hace 104 años que el club nacional vivió una de sus historias más contadas. Hoy en el canal recordamos a Abdón Porte. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Reconozco que he empezado hablando mucho del fútbol uruguayo y de sus historias, pero no podía dejar pasar este día, hoy 5 de marzo, una de las historias más especiales y que tenía muy claro que quería hacer sitio en The Beautiful Game. Y es que después de haber escrito en varios medios acerca de la figura de este jugador de principios del siglo XX del club nacional de Montevideo, era casi obligatorio el hacerle un hueco en este espacio personal dentro de mi canal de YouTube. El 5 de marzo de 1918, Severino Castillo, el guarda del gran parque central de Montevideo, empezaba el día como cualquier otro. Un nuevo día despertaba, pero lo hacía de una manera atípica. Desde su posición, Severino Castillo veía una figura tumbada en el suelo del césped del gran parque central. Después de descartar que fueran aparejos olvidados por parte de los utilleros, se dio cuenta de que era un cadáver humano, se dio cuenta de que era el cadáver de Abdón Porte. Una de las estrellas, uno de los jugadores más importantes del club nacional en aquella época. Nacido en Durazno, su corazón sería de Montevideo, pues Montevideo le había regalado el fútbol. Si bien es cierto que probó primero como right back, o lateral derecho por traducirlo al idioma contemporáneo, pronto recaló como centrocampista defensivo. Uno de esos centrocampistas que eligen bien el pase, pero que luchan durante todo el partido para intentar robar el balón al contrario. Uno de esos futbolistas que por cómo era el fútbol de la época, se rifaban todos los equipos. Siempre templado en el juego y siempre dispuesto a darlo todo por su equipo. Abdón Porte había llegado a Nacional en 1911. Si bien es cierto que había pasado por otros equipos como Colón o Libertad, lo cierto es que en Nacional encontró su casa, encontró su camino, encontró una sinergia importantísima entre el club y su propia forma de entender el fútbol. Por contextualizar, he de contar que en los albores del siglo XX, el club nacional de fútbol ya empezaba a ser uno de los grandes equipos de Uruguay. Fue fundado en 1899 por estudiantes y socios de dos equipos ya existentes en Uruguay. El Uruguay Athletic Club y el Montevideo Fútbol Club. Cuando Abdón Porte llegó a Nacional, el club ya había ganado dos campeonatos uruguayos. Pero el dominio en Uruguay, desde el desastre de los hermanos Céspedes, luego hablaremos de ello, había pasado al máximo rival, Peñarol, el club carbonero. Estamos hablando por tanto de los inicios de un equipo mítico y acogerá a algunos de los mejores futbolistas de la historia de Sudamérica. Abdón Porte bebió de una situación muy favorable para llegar al club nacional y es que un cambio a la directiva, que elevó a José María Delgado hasta la presidencia, logró que el pensamiento del club virara hacia algo mucho más popular y se alejara de esa tendencia o esa tradición más elitista que había seguido hasta esa fecha. Esto permitió que muchos futbolistas de carácter humilde, trabajadores, obreros, pudieran jugar en nacional. Esto es algo que ya había pasado y que estaba pasando en muchos países. Desde las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX, ese enfrentamiento entre quienes pensaban que el fútbol tenía que ser jugado por ciertas élites económicas y otros que consideraban que el fútbol ya era algo popular, que todo el mundo tenía el alcance poder hacerlo. Y como digo, entre los jugadores que se beneficiaron de esta nueva tendencia estaba Abdón Porte. Y lo cierto es que ese viraje funcionó, porque el club empezó a ganar de nuevo de manera bastante importante. En esos primeros años con Abdón Porte en el equipo, aparte de hacerse con uno de los sitios en el esquema titular, lo cierto es que ganaron varios títulos importantes, no sólo en el panorama nacional, sino también en el internacional. Tan sacrificado como era en el césped, logró unirse de manera simbólica con la afición. De alguna manera era uno de los jugadores más queridos por los aficionados a nacional, por su forma de entender el juego y por darlo todo en la cancha. Porte empezó a ser un símbolo de la grada en el campo, tejiendo una red evidente entre su desempeño en el césped y los gritos de la afición, apoyando en cada partido. El indio, como le apodaban, llegó a jugar lesionado más de un partido, intentando reivindicar que él lo iba a dar todo mientras se mantuviera en pie. En 1918 Abdón Porte encaraba su séptima temporada en el club nacional. En su palmarés tenía cuatro títulos de liga uruguaya, además de más de diez copas entre nacionales e internacionales, así como una participación, diríamos que simbólica, dentro del campeonato sudamericano de 1917, la primera Copa América que ganó Uruguay con Abdón Porte en el equipo, a pesar de que no participaría en esa final. Los momentos felices en la vida de Abdón Porte y en su carrera futbolística iban sucediéndose, pero el tiempo pasaba por todos. Jugar lesionado le lastró, de alguna manera esas lesiones fueron repercutiendo en su rendimiento. Abdón Porte notaba que ya no estaba al nivel de años anteriores. La afición seguía con él, seguía apoyándole, seguía mandándole cariño desde la grada, pero Abdón era consciente de que no podía dar el 100% por su equipo. Su cabeza y su corazón seguían queriendo dar el 100% por nacional, pero sus piernas estaban pidiendo tregua. La directiva y el club quería seguir ganando, quería seguir creciendo, como es lógico, es algo que en el fútbol es muy habitual, así que empezaron a considerar muy seriamente reemplazarlo. Abdón Porte empezaba a escribir la rúbrica de su tiempo como héroe en el club nacional. El hombre elegido para reemplazarle iba a ser Alfredo Cibeci, un futbolista dos años menor que el de Durazno, que parecía poder mantener su físico en el tiempo. Si bien es cierto, llegó hasta 1924 en aptitudes perfectas y pudo conseguir esa primera medalla de oro con la camiseta de Uruguay. Cibeci le fue ganando el sitio a Abdón Porte en 1918 y parecía que esa fecha iba a ser la del punto y final de la carrera de Porte en el club de su vida. A medida que Abdón Porte ocupaba más veces el banquillo del Gran Parque Central, el brillo de sus ojos iba descendiendo. Un 4 de marzo de 1918, después del partido contra Charley, un 3-1 a favor de Nacional con un grandísimo partido de Abdón Porte, la celebración parecía poder alargarse hasta altas horas de la madrugada. Pero después de un buen rato de partiendo con sus compañeros, Abdón Porte se disculpó y se fue a casa para descansar, según él decía. Pero el plan era otro. La madrugada ya del día 5 de marzo de 1918, Abdón Porte se coló en el Gran Parque Central, la que había sido su casa futbolística y va a ver los últimos minutos con vida del célebre centrocampista de Nacional. Pisando el césped del Gran Parque Central, cargó un arma, lo dirigió a su pecho y puso fin a su vida. Abdón Porte no quiso enfrentarse en vida al devenir del ocaso de su carrera futbolística. No quiso separarse nunca del club que le había dado todo. El impacto en la sociedad de Montevideo fue total. Uruguay quería a Abdón Porte, Montevideo le veneraba, pero para Nacional era un miembro de la familia. Su entierro lo sufragó totalmente el padre de los hermanos Céspedes, célebres miembros de la comunidad de Nacional, que insistieron con juntar la lápida de Porte a la tumba de los hermanos. Es importante contar que la historia de los hermanos Céspedes es otro episodio importantísimo dentro de la historia del fútbol uruguayo y en particular de Nacional. Daría para Robidio, pero es importante recalcar que en los primeros años de Nacional, los primeros años del siglo XX, los hermanos Céspedes se enfermaron de viruela. Dos de los hermanos, Bolívar y Carlos, fallecieron desatando una de las primeras tragedias que quedarían para siempre escritas en la historia del club nacional. Apenas cinco años después de esta tragedia, Abdón Porte llegaría para jugar al club del Gran Parque Central. Casi un mes después, el 3 de abril de 1918, estaba programada la boda con su prometida, pero Abdón Porte demostró estar ya casado con su club, con Nacional. Junto a su cadáver en el Gran Parque Central reposaba también una carta, la última despedida de Abdón Porte. En ella, el jugador uruguayo dejaba claro que no había podido seguir con la idea de no darlo todo por el club de su vida. Y dice, Nacional, aunque en polvo convertido y en polvo siempre amante, no olvidaré un instante lo mucho que te he querido. Adiós para siempre. La firma de Abdón Porte, lo último que dejó con vida, dejaba clara la sensación de que no supo convivir con la idea de abandonar la disciplina del tricolor, de ser sustituido en el fútbol, de no poder servir más como jugador al club de su vida. Sus pasos, quizá desacertados desde la calma, bebían de un amor incondicional a un club y a su gente. La web decano.com, en un artículo de 2013, deja una reflexión que me parece interesante abordar en estos minutos finales del vídeo. Amor mal entendido, amor desequilibrado quizás, pero amor al fin. Ejemplo claro de amor a la causa, a su causa, a nuestra causa, que está unida a un mismo sentimiento, a una misma pasión, a hacer grande a nuestro querido nacional. Como cada 5 de marzo, que él descanse en paz. Bueno, espero que os haya gustado este recuerdo Abdón Porte, este pequeño homenaje a su figura y a su recuerdo, sobre todo también a todos los que lo recuerdan ahora mismo del club nacional. Si te ha gustado, siempre os digo lo mismo, dejad un like, que es completamente gratuito, pinchad en el botón de suscribiros, dadse a la campanita y por supuesto, si creéis que este vídeo le puede gustar a alguien, compartidlo. Para mí es un lujo poder llegar a cuanta más gente mejor, que pueda estar interesada en mis contenidos. Os mando un abrazo muy grande, os doy las gracias a todos y hasta el próximo vídeo.